Traigo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento Cacajada que se hace lamento, como si llorándose ríe entre mi Que es la vida pasada que siento, recorcharme la vez y así Mi pesado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Y las penas Dios desengañó, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando este viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me da tu amor En mi jardín un filguero se murió primero, que lo comprendía Que con la fuente que nunca debiera, una madre selva también se dejó Un cariño como ave agorera, sin pensarlo también se dejó Mi pesado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando este viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor Y las penas, fluido con la fuente de vino, único camino que me da tu amor Por si acaso quisieras volver, militares que me da tu amor Por si acaso, quisieras volver, vivir yo Por si acaso, quisieras volver, de una fila, único camino que me da tu amor Por si acaso, quisieras ver, loco oco 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 oco